Bajo ningún punto de vista, nosotros se ha bajado en ningún colegio el desayuno por falta, como dicen. Yo realmente no leí esa información, pero otros medios me han preguntado por falta de presupuesto y se ha bajado la calidad de la comida y esas cosas. En ningún punto de vista en mi departamento ha sucedido eso, en ningún circuito. Al contrario, nosotros seguimos, lo que se cambió fue la marca de desayuno, se sigue con otro tipo de desayuno, pero de la misma forma el desayuno tradicional con malta, un día saborizado con chocolate, otro día saborizado con malta, otro día saborizado con mate cocido, etc. Donde hay colegios secundarios que llevan colación, lo que le llamamos nosotros, que es un refuerzo a media mañana o un refuerzo a media tarde, los chicos que tienen albergue, eso sigue estando, sigue estando con una barrita de cereal o con un yogur para alimentar a los chicos. Y la comida, el menú, hace 15 días, quizás un poco más, trajimos la cartilla, exactamente al contrario, se aumentaron en algunos lugares de secundario con albergue, los gramajes para los chicos mayores, pero tenemos la cantidad de gramajes para nivel inicial, nivel primario, secundarios con albergue y escuelas especiales, porque cada niño es diferente de edades, entonces comen diferentes cantidades. Pero la comida es exactamente la misma, incluso se adjunta con la cartilla una circular donde le pedimos que controlen la mercadería de buena calidad, donde el señor director tiene que poner la marca de lo que recibe, la carne sin grasas, sin huesos, etc. O sea, se ha exigido mayor calidad. En cuanto a lo que ayer el señor gobernador lo expresó clarito, no se va a tocar para nada lo que es la ración del niño, ni desproteger al niño en lo que el alimento sea. Lo que sí se está haciendo, un control estricto de los gastos, porque en lugares, según la casa central, hay gastos que no se justifican, y bueno, por eso nos han llamado a todos los coordinadores para que prestemos mayor atención, para que hagamos todo un relevamiento, eso está haciendo relevamiento escuela por escuela, de todas las necesidades que encierren Paicor, ya sea vajillas, ya sea personal, ya sea comida, alimento, pero en ningún momento de bajar la calidad de la alimentación, ni del desayuno, ni el almuerzo, merienda, ni cena.